Estoy con Rosemary Bernier, la gente, la mayoría de la gente, no te ofendas por esto porque es así, dirás, bueno y quien es esta persona, pero todo el mundo va al cine, yo diría prácticamente todo el mundo va al cine, poca gente se siente, casi todo el mundo ha visto edificios de los cines que había antes, y eso pues da como una tristeza, todo esto pues hay que comprender que hay un componente económico de negocio detrás de esto, pero prácticamente nadie sabe cuándo comenzó el cine aquí y obviamente pues hubo un día en que fue la primera vez que se exhibió una película en Puerto Rico. 9 de mayo de 1897. No digas dónde todavía, no digas dónde todavía porque van a decir que esto está montado a propósito por el que controló, mira ya aquí, ya aquí Orlando está adivinando de dónde es que debe haber sido, pero esas cosas tienen su razón, pero primero buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir, tú y yo nos conectamos porque tú fuiste de las primeras personas que viste que yo estaba poniendo fotografías de cines en la página de Facebook, hiciste un enlace ahí, y yo retraté primero unos que había en Ponce, y me enteró hoy que los dos íbamos en la guagua de los lindos. Eso es cierto, tenemos un pasado compartido, los años 60 en Ponce. En la guagua de los lindos era la que nos llevaba a la escuela. A ti al colegio ponceño, a mí al liceo ponceño. Que estaban cerquita. Estaban muy cerca. Y entonces en esa época no había gran seguridad porque yo iba en la parte de atrás, esto era un station wagon, nos estamos desviando, pero esto era un station wagon, y a los muchachos nos sentaban atrás. Todos ahí íbamos, yo creo que ella hacía dos viajes, uno para los varones y otro para las niñas, entonces tú en realidad ibas la mayor parte del tiempo con mis dos hermanos, pero me acuerdo. Y mi queja a Lolin era que yo vivía como a tres cuadras del colegio ponceño de varones, y era el último en la ruta. Yo creo que quizás era a propósito. No, bueno, quizás era que ella vivía por allí, y entonces pues iba por allá, Valle Verde, y toda esta cosa. Sí, ahí era donde vivía yo, en Valle Verde. Ah, tú era la que me hacía ir a Valle Verde, y entonces pues regresábamos a... Está bien, pero espérate, mira, aquí nos están mirando como que la gente está desintonizándose, porque ¿qué tiene que ver esto con los cines? Bueno, el cine es algo que se comienza, vamos a decir, inventar, como para, vamos a decir, 1890, por ahí esa última década. 1895, 28 de diciembre. No, esa es la exhibición de los Lumière. De los Lumière, de los Lumière. Pero ¿cómo se llama el aparato de Edison? Nadie ni se acuerda. El Vitascope. Ah, bueno, tú, sí, pero porque los he estudiado, pero ¿cómo se llama ahora la cinematografía? No se llama Vitascopia. No hay Vitascopios, son cinematógrafos, son cineastas. Yo también tengo algo de alemán, y en realidad, porque tú estás utilizando, ella está utilizando como fecha la primera exhibición... Exhibición pública. Comercial. Sí, pública. O sea, con público pagando. Pagando, 28 de diciembre. Pero, los alemanes dicen que fueron ellos, y parece que es verdad. La imagen en movimiento sí tiene un pasado, especialmente en el siglo XIX, que existe y que es bien importante, pero la comercialización del cinematógrafo como tal, y el ver una película y pagar por ella, en proyectada. Porque antes de esto, pues, Edison tenía la maquinita donde tú te ponías y mirabas, y era el kinetoscopio. Y el kinetoscopio era una experiencia totalmente privada, donde las personas miraban, se reían, echaban para adelante y para atrás la máquina. Tenían que cambiar de máquina. Tenían que cambiar de una máquina a la otra, exactamente, porque cada una de ellas tenía las películas. Era una experiencia individual, y de hecho, el papá de los hermanos Lumière, que era un fotógrafo, les da a ellos el reto de sacar la imagen de la caja. Y les dice, saquen esa imagen de la caja. Y ahí es que comienza. O sea, ellos no fueron los primeros, sí hubo otros intentos de proyecciones. Pero fueron los que lo hicieron con algún éxito y con un éxito técnico. Sí, sí. Lo fueron refinando, lo fueron refinando. Eso se empezó a regar, ya están en España en el 96, en Madrid, están en el 96. Sí, sí, sí. Llegan a América. De hecho, Edison siente la presión y crea el vitascope y lo exhibe allí en donde ahora es Macy's, que era en el lugar donde está Macy's. Sí. Que era otra cosa antes. El bias. Era un musical. Sí, sí, sí. Pero entran, Lumière llega en el 96 a los Estados Unidos y también empieza a exhibir sus películas. Lumière exhibe en Broadway, pero solamente exhibe una o dos noches. Sí. Una o dos noches porque enseguida, they serve him, le dan papeles de que los van a demandar por la demanda que tenía Edison de monopolio, porque él creía que, para él, todo lo que tenía que ser imagen y movimiento, él lo había patentizado y había que pagarles royalties a él. Él lo había hecho en los Estados Unidos, que fue su error. Exacto. No lo hizo internacionalmente. Pero entonces... Y ellos salieron corriendo. Salen corriendo. Para que la gente entienda, lo que uno iba a ver entonces eran unas películas bien cortas de 45 segundos, minuto y pico, entonces te daban 10. El programa era de ver 10 cosas de estas y eran vistas. Vistas. O sea, tú estabas viendo gente saliendo de una fábrica. Edison era más en un estudio, tirado en un estudio y las cosas eran actuadas, pero las de Lumière más bien eran, pues mira, ahí viene un tren. Pero como nadie nunca había visto imágenes de movimiento, pues la gente iba y pagaba. Claro. ¿Cuándo llega eso a Puerto Rico? Que para eso fue que te traje. Muy bien. Mayo de 1897. La historia que tú contaste... 1897. Sí, señor. Antes de... Antes de... La historia que estabas contando de cuando llegan los emisarios de Lumière. Los Lumière dividen el mundo en pedazos como si fuera un rompecabezas. Y entonces le dan diferentes franquicias a personas para que se vayan allí a mostrar el aparato y a filmar películas y a vender también. Y entonces la persona que tiene Norte y Centroamérica se llama Von Bernard y viene con un proyeccionista que su nombre es Gabriel Veire. Cuando llegan a Nueva York exhiben por una o dos noches, abril de 1896, inmediatamente cogen el tren y se van directo a Ciudad México porque había problemas legales, etc. En Ciudad México entonces empiezan a exhibir y la técnica que ellos hacían, una vez ellos llegaban al país que llegaran, era reunirse con quien fuera el mandatario gubernamental más importante del lugar. Y así mismo, pues Porfirio Díaz, que era en ese momento el jefe, el presidente de México, pues es la persona... Ahora es el dueño del Old Harbor Brewery. No sé si lo sabe, que se llama Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, no, no sabía. Pero no es el mismo. No, obviamente. Pero Porfirio Díaz es la primera persona y su grupo, a quien se les da, y un grupo de periodistas, porque por supuesto están en gentes muy comerciales, se lleva a México, de México van a La Habana. Y yo tengo todavía la impresión y estoy esperando poder encontrar que hayan llegado a Puerto Rico, porque hay una carta de Gabriel Veire diciendo que viene para Puerto Rico en alrededor de febrero o marzo del 97, pero no los encontré a ellos. O sea, que es inconcluso tu... No, no, o sea, esto es una laguna, hay muchas lagunas. ¿En Cuba firmaron? Sí, señor, en Cuba firmaron. En el 97. Y aquí tienen que haber firmado también. Aquí tienen que haber firmado también, de hecho. Pero cuando empezamos el programa, pusiste una fecha. El 8 de mayo de 19... 9 de mayo de 18... 8 de mayo es el cumpleaños de mi mamá. 9 de mayo de 1897 es la fecha de la primera exhibición pública que tenemos certificada que se ha dado en Puerto Rico. No, no, no. Dijiste en 1897. En 1897, sí, señor. En el 97. ¿Tienes constancia? Sí, tengo constancia. Tengo los periódicos. Esto es mi investigación. Yo llevo buscando esta información alrededor de 11 años. Es mi tesis de maestría en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela Graduada de Planificación. No sé, nadie que esté escuchando va a ir a cotejar, así que tú tiras ahí. No, no. Pero entonces es rápido. Sí, es consideradamente bastante rápido, considerando que diciembre del 95 es cuando se hace esta primera proyección. Ahora, la primera tecnología que vemos, que por lo menos yo he encontrado, fue vitascopio. Y un puertorriqueño... Ajá, ves, criticaste a Edison. No, no. Luis Pío Sánchez, que quizás es Luis Pío Sánchez Rivera. Es posible que sea Luis Pío Sánchez Rivera. Esto es un... Luis Pío Sánchez Rivera es el abuelo de Sánchez Longo y de la familia Sánchez Longo. Y ellos confirman que su abuelo tenía cinematógrafo. Así que es posible que sea esta persona. Los nombres que aparecen en el periódico es Luis Pío. Y por las películas que proyectó, El Beso, Mayor Wind Kiss... Ese es de Edison, sí. Exactamente, ese es de Edison. Había otra que se llamaba Dolorita y la Danza del Vientre. He buscado en la biblioteca del Congreso las posibles proyecciones. Probablemente es una que se llama Princess Ali, que era una película filmada en Black María, en el estudio de Edison, de un espectáculo de Bodeville. Estas cosas las pueden buscar en YouTube. El Beso lo pueden buscar en The Kiss y le sale en YouTube. Mayor Wind Kiss. No le va a tomar mucho tiempo verlo. Pero la primera proyección... 34 segundos. La primera proyección comercial. Sería esa porque ahí estaban vendiendo. O sea, fue cobrando. ¿Podemos decir ya dónde fue? Sí. Fue en el Teatro Tapia. Y el Teatro Tapia era otra cosa en 1897, antes de la luz eléctrica. No había luz eléctrica todavía. Era con gas. Y también es importante que las ventanas estaban abiertas para ventilación. Habían unas cortinas, que son las que se encargan de dar la oscuridad. Y las personas que estaban afuera, en la Plaza de Colón, oyeron los aplausos, las risas y los comentarios de los espectadores. Y entonces entran y se llena completamente esa noche y las próximas ocho noches. Y esas ocho noches, esas primeras ocho noches que se da cinematógrafo en Puerto Rico por primera vez, es súper interesante. Además de esas películas, hay una noche que se dice que es solo para hombres el espectáculo. Y el espectáculo se lleva a cabo con películas solo para hombres en esa noche porque el teatro se estaba habilitando para una fiesta. Esto es 1897, que es un momento en que San Juan está de fiesta. Pero no eran películas pornográficas. Bueno, eran consideradas pornográficas para la época victoriana. Quizás un tobillo, quizás. Pero había ya nudismo. Había ya nudismo y había ya suficiente. Los hemos visto las mujeres estas con los pañuelos y con las plumas y ese tipo de cosas. No sé cuáles fueron las películas que se presentaron que se consideraron solo para hombres. Pero sí hubo ese espectáculo desde el principio. Y las carpas. Claro, las carpas vienen. Se habla de que, digo, esto no era solo en Puerto Rico. En Alemania uno ve cines en carpas, lo ve a través de Europa. Sí, sí, lo vemos a través. Es la etapa intermedia. Entre medio, o sea, porque primero el espectáculo viene como un show itinerante, con vistas. La persona tiene un baúl. En el baúl caben X número de películas. Según se van moviendo, van recibiendo por correo más películas. Y además van filmando los lugares donde están. Porque estos primeros proyectores, especialmente los de Lumière, tenían la capacidad de grabar también. Así que donde haya llegado un proyector de Lumière, probablemente filmaron. Y aquí entonces eso pasa en enero de 1898. 1897, antes de la llegada de los americanos. Yo he documentado alrededor de seis... Bueno, casi, casi. Ya los americanos de camino. Ya venían de camino. Bueno, yo he documentado seis exhibiciones de cinematógrafos antes de la llegada de los americanos. Así que es importante, porque hasta ahora se ha dicho en lo que había escrito, que los americanos nos trajeron la cámara y fueron los que trajeron la imagen en movimiento. Cuando llegaron, ya el show era visto. Bueno, pero ya para esa época, el comercio, el mercado principal de Puerto Rico era los Estados Unidos. Aún bajo España. O sea, que ya el intercambio mayor se estaba dando con los Estados Unidos. Por lo cual no debe extrañar lo de Edison. Claro. Pero hay unas rutas establecidas ya, que son las rutas del espectáculo. Que eran las rutas que llevaban las compañías de zarzuela, las compañías de cómicos, las compañías de circo. Y esto yo me he adentrado. Yo fui el año pasado a la UNAM, a un congreso de investigadores de los orígenes del cine. Y allí entonces tuvimos gente de Venezuela, gente de Cuba, gente de México, gente de Perú. Vinieron de España, vinieron de Francia. Y entonces estuvimos hablando. Y porque tenemos las mismas personas. Son los mismos proyeccionistas. Eduardo Herber viene a Puerto Rico, después va a Venezuela. Después va a Brasil. La persona brasileña. O sea, que habíamos investigadores con los mismos sujetos. Y entonces le decimos a nuestros muchachos, ¿y cuándo tú tienes a Herber en Cuba? ¿Cuándo lo tienes acá? Porque la ruta obedece a ese espectáculo. Y cuando estos vienen inicialmente, por ejemplo, los Lumière lo dan en el Gran Café de París. En el Salón Indien. En el Salón Indien. O sea, que están utilizando lugares que son para otras cosas. Ponce van a La Perla, creo. En Ponce se va al Teatro La Perla. O sea, cuando viene este, de hecho, Luis Pío va al Teatro La Perla. Y en Mayagüez, al Teatro Municipal, que le decían el bizcocho, el Teatro Francés. Muy bonito. Se destruye con los temblores del 18. Como se caracteriza el espectáculo, en los primeros se adecúan salones o teatros para el espectáculo. Luego hay una pelea grandísima, porque la gente quiere ver Cersarzuela. El público de Ponce no quería estar viendo cinematógrafos. Y entonces hay una competencia. Son sofisticadas toda la historia. Exacto. Había una pelea, una lucha por el espacio. Cuando hay más proyectores y más personas trayendo el espectáculo, entonces se empieza a una etapa intermedia donde ahí vienen las carpas a servir. La carpa es un espacio. De hecho, el término circo no quiere decir el espectáculo de fieras y acróbatas, etc. Circo es simplemente cualquier espectáculo que estuviera en una carpa. Estamos hablando de 1902, 1903, hasta más o menos 1910 o 1911. El primer edificio dedicado exclusivamente a cine, ¿cuándo fue? Edificio dedicado, yo tengo documentado en 1910 un salón que se llama Salón de la Plaza en el Viejo San Juan. Es el que más temprano he encontrado como edificio. ¿Qué sería? ¿Dónde? ¿En qué plaza? En la plaza principal, que en ese momento se llamaba Plaza Valdoriotti. Me tomó como seis o siete años encontrar dónde era ese edificio. Ahora mismo hay un restaurante de comida rápida, justo al lado de la alcaldía. En el Viejo San Juan. Sí, justo al lado, cinco puertas después de la alcaldía. ¿El Wendy o el... el Wendy? Es que no te atreves a decirme porque te crees que no se puede. Ah, bueno. Bueno, para ubicarnos. No le quiero... No, sí, sí. No le quiero dar anuncio. El restaurante de comida rápida. Bueno, en un momento fue un sitio de alquiler de video. Sí, sí, sí. Pues mira, ahí tuvo otro espacio. ¿Y el Luna? ¿Cuándo viene el Luna? El cine Luna viene en 1914, que ya es más tardío. Pero antes de eso, habían cines establecidos como Carpas en el Viejo San Juan. Y tengo documentado alrededor de 56 diferentes espectáculos en Carpas entrando al Viejo San Juan. Y ahí era cuando venía... Vienen los puertorriqueños que empiezan a desarrollar cine, tales como el mayagüezano Maimón, Maimón, el señor Raola, que son nombres muy conocidos en el cine. Tenemos ahí... Raola tenía un cine que se llama el Cine Coquí. Pero el cine más conocido es el Cine Tres Banderas. Es más que recordamos como carpa de cine. ¿Y ahí quedan fotos de eso? Hay fotos del Cine Tres Banderas, sí, señor, sí las hay. Pero el Cine Tres Banderas es una carpa que es itinerante también. De hecho, la carpa del Cine Tres Banderas llega a Bayamón, llega a Carolina, la tengo hasta en Vieques. ¿Y cuáles son las tres banderas? Las tres banderas son la bandera de España, porque uno de sus dueños era español. La otra bandera es de Cuba, porque el otro dueño era cubano, y la otra era de Puerto Rico. Aunque he encontrado una foto que tenía cuatro banderas, y al frente, en la entrada, tenía la bandera de Estados Unidos. Estos eran comerciantes. Bueno, que por supuesto. Estos eran comerciantes, así que... Miren, yo no voy a coger la pregunta de Facebook y me voy a ganar tres minutos más, porque es que aquí hacemos una pregunta de Facebook al final, pero hoy seguimos con el cine. Ah, muy bien. Nos quedan tres minutos. ¿Tú das unos tours en San Juan? Sí, señor. Mañana a las diez de la mañana. ¿Estos tours son por los qué? ¿Ocho cines? No, caminamos y vemos alrededor de dos espacios en el viejo San Juan donde se dio cine. Sí, señor. Ok. Doce que tengo ya ubicado. El Luna. Empezamos con el Tapia. Bien, bien. Luego vamos al cine Rialto. ¿Ese es el Rialto? El Rialto, que era un cine importantísimo. Luego vamos al Royal, que es la calle San Justo. Pero el Rialto era donde estaba Bagger King. Exactamente. Ese era importante. Fue el cine más importante. Era el cine más caro del viejo San Juan. Y después en los 30 peleaba con el Capitol, como el más elegante. Sí, sí, sí. Con el Capitol y con el Olimpo. Y con el Olimpo, sí. Y con el Olimpo, porque el Olimpo es de 1922. El Rialto, tú dices el Rialto que también fue Martí en una época o... El Rialto no llegó a ser Martí. El que sí fue Martí fue el Royal. Ah, el Royal. El Royal comienza como... Es que salté mentalmente, visualmente en mi mente, pero no en nombre. El Royal. El Royal comienza como cine Martí. Ese está en la San Justo. En la San Justo, exactamente. Todavía está allí. La fachada la ven. La pintaron los otros días y ahora se ve más bonita. Pero está esperando algún uso digno también. El Roxy. Luego de ahí vamos al Luna. Al Luna. En la calle Luna. Luego de ahí vamos al Salón Apolo. ¿Qué es el Salón Apolo? El Salón Apolo está en el convento de las Carmelitas. Ah, sí. Bien. El Salón Apolo. Luego del Salón Apolo, entonces vamos al cine de la plaza. El ese, el que tú dices que... El de la plaza. De ahí vamos al Salón Alcázar. ¿Cuál es el Salón Alcázar? El Salón Alcázar está en el edificio de la Lotería. En la calle Fortaleza, cuando se llamaba Calle Allen. Ok. El edificio de la Fortaleza es donde estuvo The Palace. ¿Sí? Ahí. Es el edificio, sí señor. ¿Pero eso de qué? ¿Cuándo es eso? Estamos hablando de 1911, 12, 13. En la década del 10. Y entonces vamos al Royal. Al Roxy. Al Roxy. Que está en la calle de la Cruz. Ahora, el Roxy no tiene nada que ver con Roxy. El Roxy es que le ponen Roxy porque se puso de moda el nombre. Es, aparentemente. Roxy era un empresario de cines en Estados Unidos, famosísimo para esa época. Sí, el Roxy es del 40. De hecho, es el último cine de esta época que se inaugura en el viejo San Juan. ¿Y está allí la fachada todavía? No, el Roxy está completo, está íntegro. Y de hecho, estoy en conversaciones con unas personas que lo van a alquilar. Bueno, completo será. Bueno, completo para mí es que tenga butacas y proyectores. No, no, desgraciadamente no tiene. No, no. El box office tiene. Bueno, tiene la ventanita. Tiene la ventanita. Tiene las dos ventanas porque ese es Hard to Co. Pero te faltan, te faltan. Sí, de ahí vamos al Tres Banderas. Y al lado del Tres Banderas estuvo el América. Pero el Tres Banderas, ¿dónde? Aquí tenemos el recuerdo solamente del Tres Banderas. Pero, o sea, baja a donde tú crees. A un espacio donde estuvo, ¿no? Donde yo creo, no. Ya lo tengo ese ubicado. ¿Y era dónde? Ahí ahora hay una farmacia que tiene tres letras en inglés. Al lado del edificio Ochoa. En la calle Comercio. Al frente. Sí, bien, eso está bien. Es que la gente tiene que saber dónde es la cosa. Bien. Entonces, pero hay otros. Sí, ahí estaba el América también al lado. Entonces tengo dos cines que no los tengo ubicados todavía. Uno se llamaba el Cine Popular. Esto es en la década del 20. No voy a decir la cara que pusiste porque este programa, esto es de análisis de noticias. Sí, señor. Y además del Cine Popular había otro que se llamaba Cine del Cuartel. Y ese, me imagino que es el cuartel de Vallaha, pero como no lo tengo documentado. Pero, ¿dónde está Food Locker? Eso parece haber sido un cine. Lo parece, pero no tengo ninguna documentación de que haya sido o no haya sido. Y cuando uno baja por el siglo XX por ahí abajo, hay otra fechada que parece así. Entonces es Art Deco y es posible, pero no tengo. Mi investigación ha sido a través de periódicos, a través de anuncios, el siglo completo. Yo busco las carteleras, busco los anuncios y trato de ver. Además de eso, pues entrevistando personas, etc. Así que por ahora tengo que buscar eso. ¿Y cuándo es esto? Mañana, a las 10 de la mañana. ¿Me llaman al 620? Dale, 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 dale. Se me acaba de olvidar el teléfono. ¡Ave María! ¡Ay, ay, ay! Yo nunca me llamo al 630. Pero eso es un teléfono de... Es mi teléfono. 430-3065. ¿Ese es? Sí, señor. Al 430-3065 para hacer reservaciones. Te voy a traer de nuevo, porque tú ves que te dije que eran 20 minutos. Es cierto. Nos robamos tiempo adicional, porque el tema es como interminable. 430-3065. Sí, llámenla y cojan el tour de los cines que están en el viejo San Juan. Los que ven es interesante y oyen toda la historia de estos cines. Bueno. Gracias. Rosemary, gracias por venir y por entretenernos aquí este viernes antes del fin de semana. Gracias a ustedes. Y vayan al cine este... Sí. Bueno, buenas tardes. Eso es todo por hoy en Los Hernández Mayoral en Doruca Q580.